La gran mayoría de las morras saben ser buenas, saben ser buenas morras, saben ser chidas. ¿Sabe usted por qué su morra no es chida con usted, no es una buena novia, no es una buena pareja? Porque no es necesario, mi compa. Porque usted igual es buen novio, usted es bien noble, usted es bien fiel, usted le agacha la cabeza, usted le pide disculpas pa' todo, usted la persigue, usted se preocupa de que se la vayan a ganar. Es decir, usted está tan preocupado por ser un buen hombre para ella, que le quita a ella la preocupación de ser una buena mujer para usted. Si usted no le da por sentado, si usted le demuestra que si no es una buena mujer es descartada, que si no es una buena mujer es reemplazada, va a ver cómo así de rápido descubre cómo ser una buena morra y tratarlo como usted se merece. Gracias. 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 Gracias.